Real hasta la muerte, oíste cabrón Perdóname Dios mío porque yo he pecado Tu este dinero me tienes enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Cahey Yo tengo a mis soldados como Sammy Jose Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que nos metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Mi hermano se mueren por mí, yo me muero por ellos también Los kilos, los fardos, los fardos, los votos y por fardos los kilos son cien Yo soy una estrella y eso es mi cadena como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tu puta gritando mamén El diablo rojo, rojo, rueco, la FN rompe chaleco La droga es toda pa' los pecos y tú te vas a morir como checo Doscientos mil en el cuello, los kilos y los sellos Le mandamos en el espresso y el talibor se cae del camello El traco pintable y budón, la nueva de fútbol con el botón De enfriamiento el sistemón y de peines de 30 yo tengo un vagón Te hablo pues de la cuarta generación, le compré el de 50 el tetón En el casco te pongo un millón y los gastos toban a cazar el ratón Me compré el Panamera, acostaba en mi celda desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron pensaron que me jodieron mi carrera Pero le piso un millón tanto precio y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que le metemos Brindemos por las babies que le metemos Brindemos por lo que tenemos El ticket que hicimos, el ticket que hacemos De la música millones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno Brindemos por lo que tenemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las babies que le metemos Ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar un hermano como Caen Yo tengo mis sentados como Sammy Josey Por lo que tenemos a tomar un hermano como Caen patiente que hicimos brindemos en community Gracias.